Cercano a las 10 de la mañana comenzó la audiencia en tribunales de la comuna de Pucón por el caso de agresión en el paso fronterizo Mamuil Malal. A la sesión encabezada por el magistrado, asistió personal de la policía de investigaciones y el señor Jorge Cisterna en calidad de acusado. En esta primera instancia solo se trataba de la revisión de la medida cautelar de arraigo nacional que había sido impuesta por la justicia Cisterna mientras dure la investigación. Se formalizaron cargos por la lesión a dos funcionarios de la policía de investigaciones y la causa se inició con plazo de investigación vigente. Se presentó el día de hoy una querella criminal por el personal de la policía de investigaciones y también se discutió la modificación de una medida cautelar de arraigo nacional que había solicitado este fiscal. Tras la exposición de ambos abogados y el fiscal adjunto se entregó la resolución en relación a la medida de arraigo nacional. El tribunal acogió la petición del Ministerio Público en cuanto a mantener, al menos mientras dure la investigación, esta medida cautelar a fin de asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento. Tratamos de convencer al juez de que el que él se le impida volver a Argentina para desarrollar su actividad y al mismo tiempo poder estar planificando tanto la estrategia de defensa como las gestiones que pueda realizar como víctima. De manera paralela, el acusado Jorge Cisterna interpondrá una denuncia en contra de los funcionarios de la PDI por la forma irregular de su detención que se realizó invocando la ley orgánica número 2460 y las agresiones ocurridas en las instalaciones aduaneras, lo que queda de manifiesto tras la constatación de lesiones. En audiencia, el imputado presentó denuncia en contra de los funcionarios policiales por haber sido víctima de agresión. En esa misma audiencia se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, quien conjuntamente, cierto, indagará de manera objetiva los antecedentes que se viertan sobre esta situación en cuanto a la denuncia presentada por el imputado. Porque se presentó una denuncia en contra de los funcionarios policiales el día sábado, el tribunal no acogió nuestra petición, vamos a ver la posibilidad de si lo podemos revisar ante la Corte de Apelaciones. Nunca le falté el respeto, soy una persona que pasa por el paso fronterizo y conozco muy bien todos los trámites migratorios de hace más de 33 años. Entonces, en realidad las observaciones que hacía el señor juez, que me parece creíble porque en realidad él tampoco me puso en tele de juicio ni dice que yo soy el que está mintiendo, dado que yo esta causa la voy a seguir hasta la última instancia y que en este caso la fiscalía investigue y sea totalmente imparcial, dado que la víctima soy yo. Tras concluir la sesión, policía de investigaciones no realizó declaraciones sobre el caso, retirándose en completo hermetismo, pero la investigación se dictaminó un plazo de 60 días.